Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Pues aquí estamos, en esta edición del embudo previa a las elecciones del próximo domingo. Tenemos muchos invitados en el piso, por eso ya mismo arrancamos con nuestra primera nota que tiene que ver con algunos de los tantos festejos por el Día de la Lealtad. El 17 de octubre, en este caso, es el que organizó la agrupación por la Ruta de Perón que conduce Juan Carlos de Nucci en José C. Paz y de la cual participó el presidente del partido justicialista, Mario Isi. Vamos a ver la nota. El 17 de octubre siempre se festeja el peronismo de esta forma. Realmente muchos compañeros, la agrupación de Juan Carlos de la Ruta de Perón ha hecho realmente este gran acto. El 17 de octubre siempre lo hace, todas las fechas peronistas en esta agrupación se respetan a rajatabla. Y aquí estamos, un poco repartidos al centro, otro poco acá, estamos todos trabajando. ¿Y sigue con esa idea, con esa sensación de que el 27 de octubre va a ser totalmente diferente a lo que pasó en agosto? No es la misma elección, no es la misma elección. Pienso que puede haber sorpresas. ¿Cómo se prepara para transitar estos últimos días? Con mucho trabajo. En esta última elección, en esta última semana se define la elección. ¿Se define la elección? En esta última semana se define la elección porque están, aparte de algunos errores como meten algunos compañeros, que hacen mucho daño a esta elección, realmente pienso que se va a definir y pienso que el gobierno se ha desfavorecido. Es una norma que tenemos nosotros en nuestra crianza. Nosotros los peronistas lo que menos podemos hacer es, es decir, el logro del peronismo no lo podemos dejar de lado. Y un tema importante y especial. Yo creo que esas fibras, ese sentimiento, esas ganas, vienen de ese, de Perón. Yo esta mañana, a la mañana, a las 7 y media estuve en el cementerio, prendiendo el ver a la boda de Perón. Y bueno, y la verdad que lloré un rato, me vine, y vine con unas ganas grandes, ¿viste? Y veía que estaba por llover y le decía, por favor, quiero que el día esté lindo, que sea un día peronista. Y bueno, viene Mario, ¿viste? Uno de los peronistas más importantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y ahora va a ser senador. Imaginá, nosotros, una gran alegría. Y gracias a Dios, ¿viste? Perón desde el cielo le dijo adiós, no llueva, acá estamos. ¿Ha cambiado un poco el clima político desde la presencia más activa de Mario Inch y del distrito haciendo campaña? No, pero eso era una cosa lógica y natural, fue circunstancial. No se pueden juntar 14 intendentes descocados para venir a enfrentar a toda una estructura como es el peronismo, con toda la pulganza, la fuerza, el sentimiento y con todos los logros que tiene el peronismo. Es decir, cuando hablamos de Néstor, de Cristina y hablamos de todos los hombres y mujeres que participan dentro de los gobiernos, lo hicieron a través del peronismo. Así que esto, el resultado de esto se termina ahora y después comienza la corrida de ellos. Y después lo tendremos que decir, bueno hermano, desperdando y volvés, como hacemos siempre. Pero créanme lo que les digo, este gobierno fue el que más respaldó. ...fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Huenca de Luco, Mendoza, Pustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4660-1122, Pustelo Hermanos. Mitre Mat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitre Mat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar En San Miguel, Montagne, indumentaria para hombre, mujer y niño, artículos de camping, montañismo profesional y mucho más. Además, somos comercializadores exclusivos de calzado Salomor. Paunero 1369 San Miguel, teléfono 4667 8548. Montagne San Miguel. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes, colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320 439 910. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional del partido Unión con Fe, y Víctor Taucic, que es el candidato a primer concejal de la lista en el distrito de San Miguel después de haber ganado la elección primaria. El 11 de agosto, en San Miguel, fue uno de los distritos donde hubo, por lo menos en esta fuerza política, primaria. Es algo que no fue tan habitual en el resto de las fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires. Momo Venegas, gracias por estar. No, al contrario, gracias a vos, Sebastián, por invitarme. Ahora, hoy se han sumado, por lo menos electoralmente, otras fuerzas políticas que también plantean diferencias con el gobierno, habiendo estado durante casi 10 años, muchos de ellos, formando parte del mismo gobierno. Y lo que mostraban alguna disidencia lo hacían casi en soledad y hasta eran tildados, como vas a decir lo que decís, en otros momentos del kirchnerismo y demás. ¿Usted cree que el resto se dio cuenta de lo que usted planteaba hace un tiempo atrás? ¿O que es tan evidente la situación que ya nadie la puede ocultar? No, yo creo que no se dieron cuenta de lo que yo planteaba. Yo hace 8 años que vengo en la vereda enfrente de este gobierno, por eso me considero un perseguido político. Digo, bueno, y todos los que estamos en esta línea somos un poco los perseguidos políticos. Lo intentaron por un preso, digamos. Sí, claro, me pusieron preso, pero me tuvieron que liberar porque se movilizó todo el país, ¿no? No el país de todos los argentinos, pero sí todo el país de mis trabajadores. Bueno, y nosotros creemos que, no es que se hayan dado cuenta de lo que decía yo, ya no pueden ocultar más lo que está pasando. Si ustedes analizan, cuando tuvimos que ir a un debate hace muy poco día, a dos voces, los dos que faltaron fueron Isaurralde y Massa. ¿Por qué faltaron? Porque no pueden argumentar que hicieron durante 10 años al lado del gobierno. Y por eso hablan del futuro ellos. Ustedes vean los carteles, en el eslogan hablan del futuro. Porque no pueden hablar del presente ni del pasado. Yo los tildé de cagones directamente a esta gente, porque no dejan de ser otra cosa. Porque yo creo que en esta contienda electoral tenemos que, si la Argentina precisa valientes, tenemos que dar un paso al frente. Y a la gente le digo, a los pobres, esencialmente, a las madres, a los padres, que no se acostumbren a ser pobres. A los que viven en rejado, que no se acostumbren a vivir detrás de la reja. Que este país se puede construir, se puede hacer un país distinto. Pero esto se hace con el voto de ustedes, no se hace de otra manera. ¿Y en el orden local cuál cree usted que es lo primero que hay que plantear en el municipio de San Miguel? Bueno, el otro día se dio un debate muy interesante en una FEME local. Y yo creo que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas. Nosotros propugnábamos por un desarrollo urbano más equilibrado entre los distintos barrios que componen el distrito de San Miguel. Por un desarrollo urbano que realmente cumpla con las ordenanzas que están y las que hay que corregir. Tenemos un serio problema de medio ambiente. Tenemos el problema del olor, tenemos el problema de las cloacas que no están terminadas y que se deberían terminar y poner en funcionamiento. Y, insisto, hubo avances, por ejemplo, en el tejido de asfalto en toda una zona, pero hay otra que sigue estando muy postergada. La salud está, digamos, todavía con un déficit de infraestructura. No puede ser que tengamos el hospital Arcade con 250, 280 camas para 300.000 habitantes. Entonces, ha habido algunos avances en las salitas periféricas, pero todavía hay otra zona que la ambulancia no está, no llega, la sala de falta de insumos. En fin, yo creo que en todos los aspectos, y nosotros hacemos mucho hincapié también en decir, la administración municipal puede ser más eficiente, puede ser transparente, más transparente. ¿Más transparente o transparente? Bueno, empecemos porque sea clara y abierta para todos. Hoy, con los medios que hay de internet y demás, no puede ser que vos quieras pedir presupuesto municipal y tenés que estar buscándolo, que me lo da fulano, que me lo da mengano, o que hay que ser un elemento público de análisis para todo el mundo. Claro. ¿Listo? Entonces, empezando por ahí, todas las licitaciones que hacen en los distintos temas, bueno, poder tener acceso, poder conocer cómo fue el proceso, son cosas que son básicas en una administración municipal y que generan más recursos, porque ahí es donde vos empezás a ahorrar, donde vos podés tener excedentes para aplicar a otras cosas. Bien. Y sí es cierto también que el municipio tiene que dar ejemplo en luchar por un federalismo. Hoy somos un país unitario, y cuando vos no estás con el gobierno central, no te bajan nada o no te dan plata y entonces todas las promesas quedan incumplidas. Y para terminar, si me permitís, sí. Sí. Que la gente sepa que sus concejales, el que vote un concejal va a tener un representante en el Consejo Liberante, que va a ser la voz de todos ustedes. Y como dice el Santo Padre Francisco, hay que ir a servir sin miedo y con fe. Muchas gracias, mamá. Gracias. Pausa, ya venimos. Para mí es el momento de votar con responsabilidad, porque necesitamos que todo sea mejor. Y estoy seguro que todo será mejor. El 27 tenemos que votar. Hagámoslo a favor. Hagámoslo para adelante. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Jorge Donofrio, presidente del bloque de senadores del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, pero además es un dirigente político que está haciendo campaña activa en el distrito de Pilar. Él le apoya a una de las listas que propone a Sergio Massa, y que en el municipio del Pilar lleva como candidato a Gustavo Trindade. Jorge, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de una lista, digamos, de Sergio Massa en un distrito donde el intendente está con Sergio Massa y sin embargo ustedes no apoyan al intendente, pero así a Massa? A ver, el intendente tampoco es candidato en esta elección, ¿no? Hay una lista que la encabeza el compañero Male, otra que la encabeza el compañero Trindade, y, bueno, habemos algunos que estamos pensando en que Pilar necesita otra óptica, que necesita alguna renovación, pensar en el futuro, y creemos que quienes están en esta lista encarnan mejor esa idea. ¿Y qué los diferencia justamente de la lista que apoya el intendente? Porque digamos que el intendente apoya la lista de Ricardo Male. Bueno, en principio tendríamos que analizar un poco la génesis de cómo surgen estas dos listas, ¿no es cierto? Había una concepción muy tradicional, muy PJ por parte del intendente. Nosotros, siguiendo el espíritu mucho más amplio del Frente Renovador, quisimos abarcar un poco más al electorado pilarense, tal es así que se habilitaron estas dos vías de participación. Lo que vemos hoy es que hay un alto grado de adhesión a la lista que estamos patrocinando, merced a que a esta construcción tradicional, por decirlo de alguna manera, del intendente Zúcaro, se le suma también una cierta ambigüedad, tanto de él como de algunos candidatos, que permiten o toleran algunas campañas de algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, planteando cortes de boleta, o incluso hasta imprimiendo afiches invitando al corte de boleta. Ante esta tibieza, hasta ambigüedad, creo que ha tomado mucha más fuerza la lista que encabeza Gustavo Trindade. De hecho, alguno quiso minimizarla diciendo que pudo haber sido el efecto confusión, ¿no? Porque venía pegada, pero la gente sabe perfectamente que era una lista totalmente diferente. La lista que impulsa al intendente tiene los mismos colores que el resto de las listas del Frente Renovador. Esta era blanca, sin foto. Bueno, hoy para esta elección general tiene la foto de Gustavo Trindade, pero quien votó esta lista fue específicamente el que pudo buscarla. Sí, sí, ninguna duda. ¿Y en la primata la obtuvieron? El 11 y pico por ciento, que en realidad es un poco más porque había planillas que no se habían computado, pero bueno, no hacía algo. Pero con ese número hay representación segura en diciembre, digamos. Sí, sí, con esa representación seguramente va a haber dos concejales, y con los números que estamos manejando en las encuestas, calculo que vamos a estar en cuatro concejales, sin ninguna duda. Ajá, ustedes están manejando que cuatro concejales sería 20% más o menos. No, no, vamos a estar arriba del 24, 25%. ¿25%? Sí, sí. Ah, es un número fuerte. Sí, sí, sí. A ver, creemos que hemos encontrado el canal para interpretar al vecino de Pilar. El vecino de Pilar creo que está también viendo que somos, a ver, mejores comunicadores de la política de Sergio Massa de lo que puede ser esta lista que aparece ambigua, ¿no es cierto?, que le da lo mismo que lo voten con Massa o que lo voten con Insaurralde, ¿no? Y creo que esto ha terminado de definir un poco la cuestión. Ahora, ¿circuló en los últimos días alguna versión que decía que, producto de esta situación, el Intendente había dicho que, bueno, que si no lo respaldaba Massa volvía al seolismo, volvía a tener contacto con el seolismo, rápidamente se trató de desmentir eso o algo? ¿Tiene alguna información usted de que algo de esto pasó? No, a ver, no creo que el Intendente Zúcar no lo haya planteado en esos términos. De hecho, a mí tampoco me ha comentado nada, ni siquiera de su malestar o posible malestar. Realmente a mí no me ha dicho nada y Massa ha estado en Pilar por su agenda de campaña y nos parece muy bien y creo que ha sido positivo que se ha estado. Aquel que no vive en Pilar siempre creyó que el desarrollo de los últimos años de Pilar era un desarrollo que él oponía al municipio como uno de los municipios con mayor crecimiento, con una situación muy distinta al resto. ¿No es así eso? No, no, hay muchísimo por hacer. Tenemos un sistema de salud colapsado. Tenemos un sistema educativo que es absolutamente insuficiente. La cuestión de edilicia, realmente hay mucho por invertir. La seguridad, hay que trabajar muchísimo. Yo siempre digo que Tigre partió de un pantano y Pilar de las mejores tierras. Hoy basta con comparar uno con otro y la verdad hay muchísima diferencia. Nosotros lo que decimos es, si se pudo hacer en Tigre, seguramente lo vamos a poder hacer en Pilar. Gracias Jorge por venir. No, muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya venimos. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, Martillero Titular, Dr. Armando Caracoche. 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, Martillero Titular, Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas. Vamos a conversar en este bloque con Fabiana Schulstey, que es candidata a primer consejera escolar en José C. Paz del Frente Renovador, que postula como candidato a diputado a Sergio Massa, y que además integra el Espacio para la Educación y la Cultura, que es un espacio que se ha armado nuevo, y que además tiene en la lista de los candidatos a consejeros escolares a todas las personas que forman parte de la educación o que trabajan directamente en la educación y que ahora van a ser su primera experiencia en la política. Fabiana, gracias por venir. Buenas noches. No, es a vos, Sebastián, por recibirme siempre. Bueno, ¿qué expectativas tienen a una semana de ir a la elección de verdad, a la que vale? Y las mejores. Creo que José C. Paz en la selección de las Pazos demostró que quiere un cambio que apoya esta corriente renovadora del señor Sergio Massa. Así que las mejores expectativas. Creo que los paseños nos van a volver a acompañar como las Pazos y con mucha más tendencia a que supere la cantidad de votos que fueron en las Pazos. Fabiana, para ustedes como espacio de la educación y la cultura, me parece que tuvieron desde las Pazos hasta aquí un crecimiento fuerte. De hecho, ha sido el lugar de José C. Paz que ustedes usan como sede o que tienen como sede, anfitrión esta semana de Sergio Massa, del equipo económico de Sergio Massa. Sí, a nivel político crecimos muchísimo y a la vez espacio por la educación, el deporte y la cultura también tuvo un crecimiento importante. Creo que la presencia de Sergio reafirma nuestro trabajo que estamos haciendo en el distrito. Reafirma esa frase que tenemos presente de Juan Domingo Perón que dice que el pueblo debe tener libre acceso a las fuentes y manifestaciones de las culturas y la educación en un país. Y bueno, en cuanto a lo político también hay muchísima presencia. La presencia del equipo económico del Frente Renovador fue excelente. Aclaró muchas dudas a los empresarios y comerciantes que estaban presentes ese día, tanto del distrito de José Paz como de los distritos vecinos que aceptaron venir y escuchar la propuesta. Ahora, lo que de Mendiguren dejó claro es que trabajan para que Massa sea presidente. Sí, exactamente. Él se hizo cargo y dijo que él trabaja para que Sergio Massa sea presidente. ¿Y ustedes trabajan para que sea intendente quién? ¿Y nosotros para que sea intendente? Nadie por ahora. Viste que nuestra lista en José Paz es una lista de alianza. Nosotros pertenecemos a la agrupación Perón Vive, que lidera al señor Sebastián Calamarini. Y bueno, por ahora no trabajamos para que nadie sea intendente. Creo que trabajamos para lograr el cambio en José C. Paz. Después de las elecciones del 27 seguramente se pondrá en marcha quién puede llegar a ser el futuro candidato. El futuro candidato. Exactamente. Bueno, ¿y propuestas para el Consejo? Propuestas para el Consejo o gestionar. Como te lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de venir o cada vez que salgo uno en medio, le iré a gestionar. Poder armar una agenda de trabajo. Evaluar los recursos humanos y materiales que con cuenta el Consejo. Poderle dar a las escuelas paseñas lo que necesitan. Bueno, visitar las escuelas, que es la propuesta más firme que tengo y que me propongo una vez de estar en el Consejo Escolar. El dar el cara a cara con los directivos, con los auxiliares, con las familias, con los alumnos. De ver realmente cuáles son las necesidades que están pasando cada escuela paseña. Que son muchas. 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 Que creo que en las elecciones de las PASOS la gente pudo ver en qué condiciones estaban edilicias cada escuela del Distrito José Paz. No hace falta que por ahí yo lo pueda repetir o volver a decir. Fabiana, gracias por venir. No, gracias a vos Sebastián. Muchas gracias. Y nos vemos después del 27 seguramente. Después del 27, gracias. Vale, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono 4-463-6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con Daniel Costilla, candidato a primer concejal de la lista que encabeza Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, en este caso en Malvinas, Argentina. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué expectativas tienen para el próximo domingo? Bueno, las expectativas son más o menos mantener el mismo caudal de votos a nivel provincial que sacó Francisco. Y en lo local, bueno, mi idea es profundizar el trabajo. Creo que lo que ocurrió en las primarias fue un escenario de polarización entre dos grandes espacios políticos que hoy se disputan. La discusión nacional de los proyectos que vendrán al 2015, uno que tiene que ver con la reafirmación del camino andado en esta década, y otro que propone un cambio, y como su propio nombre lo dice en el espacio político, una renovación. La gente ha quedado atrapada en esta discusión de más kirchnerismo o hasta acá el kirchnerismo y otro tipo de peronismo. Esa discusión, en realidad, veló las posibilidades de otros espacios de poder tener más protagonismo y más inserción, no solamente en los medios de comunicación, sino también en los espacios políticos y en las discusiones. Así que ese relegamiento del espacio de Francisco, hemos sufrido todos un impacto importante a nivel local. Lo que no quita, que me parece que en esta segunda etapa nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar nuevamente lo que es la discusión de la pelea por lo local. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos votando una lista, una lista sábana, que tiene tres partes claramente identificables? Una, que es tu proyecto nacional, que es lo que vos vas a pelear a futuro, que es lo que vos querés pelear en la provincia de Buenos Aires, que esto es lo que por sondeos y testeos y conversaciones con los vecinos, es lo que a veces hasta menos les interesa, pero no saben lo importante que es los legisladores que ellos están votando. Porque son los que a veces traban propuestas impositivas, reformas impositivas, que se puedan buscar en préstitos para... Si le aumenta el impuesto inmobiliario, tiene que ver con los legisladores provinciales y no con los diputados nacionales. Totalmente, todo el revalúo que hubo el año pasado, estos movimientos porque las cajas no cerraban para poder pagar impuestos, pasó con la aprobación de las legislaturas y de las cámaras provinciales. Así que esto también es importante, que el vecino empiece a darse una discusión, no solamente la que le implantan por la televisión abierta, sino también qué es lo que le pasa a él en su provincia. Y sobre todo, por eso te agradezco este espacio, que discutamos también lo local, para ver qué es lo que realmente queremos. No pensemos que porque lo votamos a masa, nosotros vamos a estar mejor en Malvinas. No pensemos que porque votamos a Insaurralde, vamos a estar mucho mejor en Malvinas. No nos quedemos atrapados por las acciones electoralistas. Yo he visto cómo se han inaugurado cosas, cómo se han bajado cosas, cómo se han regalado cosas que ahora aparecen... Por ejemplo, en el marco de las escuelas, cómo se han bajado cosas que antes no aparecían. Yo sé, vos sabés que soy docente y me sorprende la posibilidad que hay hoy de poder el plan Conectar, que empiece a destrabar y a desactivar las netbooks que no llegaban a las escuelas y ahora sí llegan. Entonces, no pensemos que esto va a ser durante cuatro años. El 28 de octubre, Malvinas Argentinas va a seguir estando en la misma situación en la que estaba y tenemos que pensar nosotros qué tipo de solución le queremos dar. Eso es lo que yo quiero instalar y quiero plantear en estos momentos, que es una discusión que tiene que ver por lo local. Y ahí es donde yo me reafirmo y quisiera que los vecinos también se pregunten, cuando votan la lista completa, cuando votan a Masa, a Jesús y a los concejales de Jesús, cuando votan a Insaurralde, bueno, los candidatos provinciales que tiene el Frente para la Victoria y sus concejales, qué es lo que están votando realmente cuando hacen esa composición. Y en este punto quisiera yo hacer un hincapié, porque este es mi segundo periodo como concejal, y ya hace diez años que yo veo que la discusión en Malvinas Argentinas se viene dando entre carilinistas y vivonistas. Hay que romper con esa lógica. Exactamente, Sebastián, eso es lo que yo propongo. Terminar con la lógica esta, vivalente y maniquea en la política de si sos carilinista vas por este lado, si sos vivonista sos esto. Porque anula incluso hasta la discusión. A mí me pasa en el Consejo del Liberante ver que porque un proyecto es presentado por el oficialismo, la oposición la rechaza. Y cuando es presentado por la oposición, el oficialismo la rechaza. Ni siquiera se discute si es bueno o malo el proyecto. No se discute porque se mira directamente desde qué espacio político viene. Y nos estamos olvidando que muchas de las cosas que propone el oficialismo, y por algo hemos crecido como hemos crecido, y muchas de las cosas que propone la oposición que son realmente interesantes para discutir, para debatir, quizás incluso hasta para darle un toque y realmente aplicarlo, no se discuten directamente porque sería darle la derecha al otro espacio. En ese sentido, yo vengo trabajando ya, este es mi segundo periodo, como una tercera posición. Esto de ser tercera posición realmente me ha traído bastantes satisfacciones. Vos podrás decir, bueno, ¿cómo es ser tercera posición en un Consejo del Liberante con unas mayorías abrumadoras como son el bloque oficialista con 16 concejales y 6 de la oposición? Bueno, es tener la posibilidad de abrir espacios de diálogo y de consenso entre los bloques. Yo he defendido muchísimos proyectos que el oficialismo propone y manda a discutir en el Consejo del Liberante, porque me parece que tienen que ver con seguir adelante este proceso de transformación que Marilas Argentinas viene realizando. Y he defendido muchísimas veces, y no solamente en el Consejo, sino fuera del Consejo, a los compañeros concejales en el Frente para la Victoria, desde el ámbito de lo político, porque me parece que es muy importante la presencia de ellos por lo complejo. Ahora, si nosotros anulamos la tercera posición, he visto que entre ellos no hay posibilidades ni espacios de consenso. O sea que la convocatoria es ampliar la tercera posición. Exactamente. No a cerrar. Alguien, y esto escapa ya mi pertenencia electoral de un espacio político del que hoy hago referencia y que estoy orgulloso de pertenecer, porque aparte es un espacio peronista, yo hago foco en que esta tercera posición lo que hace es pensar en los malvinenses. Porque, por un lado, se piensan en aquellos que están a favor de la gestión de Jesús Carilino. Por el otro, piensan aquellos que quieren que la gestión de Jesús Carilino termine y que venga vivona. Bueno, yo estoy pensando en los malvinenses, en los que no piensan ni en una cosa ni en la otra, en los que están hartos de vivir situaciones de conflicto y de tensión política, y en la calle, entre dos espacios que a veces se olvidan que en el medio hay vecinos que están esperando otro tipo de cosas. Para resumir entonces, lo que vos propones es que los vecinos de Malvinas tienen con ustedes una opción de rescatar lo que propone bien el oficialismo y lo que propone también un sector de la oposición. Exactamente. Y te doy claros ejemplos. Nosotros hemos posibilitado, y gracias a este trabajo de tercera posición, hemos podido meter, incluir en la agenda pública municipal, cuestiones muy interesantes para nosotros. Yo había pedido, y están las versiones taquigráficas, así que no es algo inventado, ya en el año 2004 que Villa de Mayo necesitaba un polideportivo. En realidad incluso había pedido una localización diferente al que está hoy, no sabía que se podía utilizar ese predio porque era de la UNAVE en ese entonces. Yo lo pedía en el barrio Guadalupe, en lo que se conoce como el Impulso. Pero que hoy se esté haciendo eso, yo no digo que lo esté haciendo yo, lo está haciendo la gestión municipal, por supuesto. Pero me siento... Pero lo pusiste en la agenda. Yo lo puse en la agenda, ¿entendés? Y me parece que poner en la agenda cuestiones que tienen que ver con lo que los malvinenses necesitamos es importante. No me quedo en la discusión si yo quiero que fulano sea intendente o el otro sea intendente. Yo me quedo en la discusión de qué necesita el vecino de Villa de Mayo, los polvorines, tierras altas, tortuguitas, Pablo Nogués, los polvorines y Adolfo Sordó, que está bastante marginado. Sí. Bueno, está bárbaro. Gracias, Daniel, por venir. No, no, gracias a vos. Una pausa, ya venimos. Auspician este programa. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Humberto Fernández, candidato a concejal en la lista del Frente Social, el Frente para la Victoria en San Miguel, en el distrito de San Miguel. Hay dos listas que llevan la candidatura de Martín Saurralde. Una es la que encabeza Claudio Pérez y es la que forma parte Humberto Fernández, producto de la división de mayorías y minorías de la primaria del mes de agosto, donde, bueno, le dio esta chance a Humberto de formar parte de esa lista. Gracias por venir, Humberto. Gracias a vos por invitarme. ¿Y cuál es la expectativa que tienen a partir de esta elección, que muchos dicen va a ser, por lo menos los últimos números que se conocieron, diferente a la elección primaria? Aparentemente, digamos, y aparte lo estamos viendo permanentemente, de que la cosa se ha modificado de manera sustancial, y esto habla, digamos, bien de toda la militancia que se está moviendo y que están trabajando, ¿no? Es decir, es un encuentro, digamos, en democracia que hace tanto tiempo no ocurría, ¿no? Estos últimos 30 años, o sea que vamos a cumplir ahora el 10 de diciembre 30 años de democracia. Y, bueno, es una puja de dos proyectos absolutamente diferentes, ¿no? ¿Uno te referís a nivel nacional? Claro, a nivel nacional, sí, seguro, que es de lo que se trata hoy. Porque, en definitiva, todavía los proyectos locales se tendrán que ir delimiendo después de la elección. Ahora, digo, son dos proyectos distintos a nivel nacional y a nivel local. Porque ustedes apoyan, obviamente, al Frente para la Victoria, a Insaurral, del proyecto de Cristina Kirchner, pero en el distrito van en dos listas distintas. ¿Qué los diferencia a ustedes de la otra lista? En realidad pasó lo siguiente. Nosotros no pudimos participar del Frente para la Victoria, porque, es decir, más allá de nuestra historia y de ser fundador del Frente para la Victoria en San Miguel, el Frente para la Victoria no permitió las elecciones internas. Es decir, no permitió que en las PASO participaran las otras tres listas que participamos dentro del Frente Social, digamos, ¿no? Así que, pero tenemos una identidad muy importante con la Presidenta de la Nación, que tiene seguramente la fortaleza necesaria como para continuar con este proyecto y seguir liderando este proyecto, que, como te decía, es absolutamente distinto al proyecto que plantea Maza, ¿no? Que es un proyecto de volver a los 90, cosa que creo que la mayoría de los argentinos ya no quiere. Y nosotros, desde el Frente Social de San Miguel, vamos a hacer el esfuerzo necesario, atento a que el oficialismo, digamos, está con Maza, y que entendemos que también es un proyecto ya agotado, es un proyecto viejo, que tiene que ver con el riquismo, que tiene que ver con esta manera de ver la municipalidad de una forma distinta y yo creo que hay otra manera del funcionamiento que deben tener los municipios y que lo vengo planteando ya hace años, ¿no? Si nosotros, aparte de esa tarea esencial que tiene cualquier administrador del Estado local, que es la de arreglar las calles, prestar la salud pública y colaborar con algo de educación y colaborar con algo de seguridad, creemos que hay un rol nuevo que tiene que ver con resolver las cuestiones sociales de profundas, y esto tiene que ver con educación, esencialmente, como hemos charlado tantas veces, y que tiene que ver con la creación de empleo genuino, que solamente lo puedan hacer los Estados locales. Sin la formación de nuestra gente, sin la educación de nuestros compatriotas, desde los tres años, es imposible que, digamos, formen parte de la fuerza laboral en este tiempo, ¿sí? De altas tecnologías. Y, naturalmente, también hay toda esta discusión de lo que debe ser la seguridad local y que yo difiero la visión que tiene, por ejemplo, el masismo, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, de las policías comunales. Las policías comunales no van... Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que intendentes como de la Torre lo van a usar simplemente para hacer una patota armada, nada más que... Fíjate, lo hacen actualmente, tienen patotas para resolver cuestiones partidarias. Te imaginas que si tienen la policía local... Creo que no están preparados muchos intendentes de asumir un rol que tiene que ver con la seguridad en ese nivel. Yo creo que hay que colaborar, creo que hay que mejorar la policía de la provincia de Buenos Aires. Creo que está muy bien este tema de la gendarmería. Creo que el Estado, todos los Estados locales están, naturalmente, invirtiendo muchísimo en seguridad. Yo te diría, inclusive, que invierten mucho más que la provincia, ¿sí? Porque se hacen cargo de gran parte de los gastos que tienen que ver con el funcionamiento de la seguridad. Pero de ahí a ir a la policía local, me parece que todavía no estamos preparados. ¿La lista es? La lista es el Frente Paral de la Victoria, con Mario Ishi, conocido acá en la zona, que supongo que todos los compatriotas de la región lo conocen. Lo llevamos como senador provincial, naturalmente que Martín Surralde, y acá al compañero Claudio Pérez como primer concejal en el Frente Social. Muchas gracias, Jomber. Gracias a vos por la invitación y vamos a estar siempre acá. Bien, vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Miguel Nieto, candidato a concejal en San Miguel por la lista de compromiso federal, la lista 1701, que se postula el próximo 27 de octubre, y que tiene una particularidad, porque Miguel Nieto integraba una lista que encabezaba en su momento Aldo Rico. Aldo Rico renunció a su candidatura, a pesar de haber logrado en las primarias la posibilidad de participar en octubre, y renunció él y casi todos los integrantes de la lista, menos Miguel Nieto. Y este es el dato en sí mismo, me da toda la sensación. Miguel, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a usted, Sebastián, por invitarme. Bueno, ¿cómo es esta historia de que vos sos candidato solo en tu lista? Así es, como usted hacía referencia, era candidato a segundo concejal en la lista que encabezaba Aldo Rico. Bueno, Rico por cuestiones personales y de salud ha decidido no continuar, inclusive no sabe qué va a hacer en su vida política. Lo mío o lo de mi espacio con Aldo Rico para agosto fue un acuerdo electoral, ya que el que tenía la lista de Rodríguez Sá en su poder era yo. Por lo tanto, quiero decir con esto que yo no era el riñón del riquismo, y ahí se comprende por qué no solamente dio un paso al costado Aldo Rico, sino la gente que a él lo seguía, que era la que integraba mayoritariamente, casi en su totalidad, menos yo, en la lista. En la reunión que Aldo decidió dar un paso al costado, me dio la posibilidad a mí de continuar. Básicamente, las palabras de él fue, Miguel, tenés la lista, si vos querés continuar, tenés mi apoyo. Bueno, decidí, hablé con los apoderados del partido, Emilio Bronsinger, y me hablaron en la Junta Electoral, fui a La Plata dos veces, y me autorizaron. ¿Por qué? Porque dicen que, la ley dice que al haber pasado las primarias, ya sea uno o todos los candidatos, nadie te puede quitar la posibilidad de ser candidato de las generales. Si esto hubiera sucedido en las de agosto... Claro, no se hubiera caído la lista. Porque la lista tiene que estar completa. Claro. Está bien, ¿eh? Es un caso bastante... Porque aquí tengo la boleta yo, ¿no? Y es un caso bastante particular. No sé si hay muchos antecedentes de esta historia, ¿no? Hay uno o dos antecedentes, me decían en la Junta Electoral. Pero bueno, vuelvo a insistir, como siempre lo digo, mis convicciones, mis ganas de aprender en política, no solamente trabajar, mis 31 años me piden aprender, y aprender de la gestión pública, y principalmente basándome en mis convicciones. Por lo tanto, decido continuar por los casi 20.000 votos que hubo... En la primaria. En las primarias. Sí, porque también eso puede ser, si no entendido, como una falta de respeto a la gente que confió en ustedes en agosto, ¿no? Así es. Yo con Rico, a Rico le estoy más que agradecido, no solamente por haberme llevado en agosto en su lista, haber aprendido también de él, porque en agosto hemos transitado y hemos recorrido muchos lugares, nos hemos reunido bastante. Por lo tanto, estoy más que agradecido a él y, bueno, esta posibilidad que se me presenta. Como decías vos, la gente depositó su confianza en la boleta y, bueno, espero no defraudarlos y que encuentren en mí una opción en San Miguel. ¿Y qué idea tenés para el Consejo? Equilibrar. Equilibrar y control. Sabemos que los poderes totales o absolutos no son buenos, ni para el Estado Nacional, ni para un provincial, ni para el municipal. Me parece que a San Miguel, al Consejo Liberante, le está haciendo falta control y equilibrio. No es bueno que los 24 concejales aprueben un presupuesto en 5 minutos. No es bueno que los concejales no se opongan o no pidan más información acerca de ciertos proyectos que llevan adelante. Por lo tanto, el control es fundamental para el equilibrio. Los concejales justamente estamos para eso, o están para eso, para generar control sobre el Ejecutivo. ¿Se hacen las cosas? Está bien, pero ¿cómo se hacen? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿El crédito de qué forma viene? ¿Por qué se afalta esta calle y por qué no se afalta la otra? ¿Por qué se hacen cloacas acá y por qué no acá? ¿Por qué no se hacen las cloacas? ¿Por qué las ambulancias se centran todas en el Hospital de San Miguel? ¿Por qué indiscriminadamente o discriminadamente, como decía un vecino? Yo, por ejemplo, uno de mis proyectos es controlar más a Samtra. Y si no me equivoco, el contrato de concesión de Samtra vence en el 2016. Si a mí el vecino me permite ser candidato a concejal, voy a votar en contra de Samtra. Y que las cámaras sirvan para esto. ¿Discriminadamente se llevan vehículos? ¿Por qué discriminadamente? Porque en algunos sectores de San Miguel se llevan vehículos y en otros no. A algunos comerciantes se llevan vehículos y a otros no. Para algunas cosas hay prioridad y para otras no. Para algunas situaciones Samtra tiene paciencia y para otras no. Entonces, control. Está muy bien. Se le dio una licitación a cambio de un túnel que está en la calle España, que cruza por abajo las vías. En su momento con el gobierno de Rico fue eso. Sí, Rico y Silochi. Que no tiene un paso peatonal. Y hace poco hubo un accidente de su mamá con sus dos nenes. Lo publiqué en mi Facebook. Necesitamos un paso peatonal. Entre paréntesis. Por lo tanto, empresas como Samtra o como constructoras tienen que haber un control. Está muy bien que San Miguel crezca, pero tiene que estar controlado ese crecimiento. Si no, se provocan los famosos impactos. San Miguel ha crecido ediliciamente en su zona céntrica, principalmente en sus edificios. ¿Y cómo impacto qué generó? Que nos quedemos sin agua. Bien, porque los vecinos de la zona no tienen agua, los comerciantes se quedan sin agua en la red. Está más que claro, por lógica de que, por la falta de recursos, por la gran estructura que tiene San Miguel Centro. Los grandes cortes de luz, llegado a estas épocas, principalmente, donde hay mayor consumo en sí. Hay que, tiene que haber un control. No olvidemos, como siempre digo, que el concejal es ni más ni menos que un representante vecinal. A la par de que el concejal, la persona, ¿bien?, tenga sus convicciones políticas. Tiene que dejar de lado y generar gestión para el vecino, que son los que los votaron. Sí, claro. Entonces, es verdad que San Miguel Oeste tiene necesidades, San Miguel tiene necesidades de centro y Bellavista tiene necesidades. Pero el concejal es un concejal para todo San Miguel, para los casi 400.000 habitantes y para los casi 170.000 votantes que hubo en San Miguel. Por lo tanto, control, equilibrio, la seguridad lo mismo, el tránsito en San Miguel. Se ha crecido comercialmente, ha crecido deliciamente, viene mucha gente a vivir, muchos vecinos de otros municipios a San Miguel. El tránsito es un caos. No lo digo yo, está a la vista. Entonces, el tránsito es un impacto del crecimiento que ha tenido demográficamente San Miguel. Tiene que estar más controlado. Es verdad que este gobierno ha hecho, porque ayer escuchaba a Silochi, por ejemplo, en otro programa, que criticaba, criticaba, criticaba. Silochi estuvo 10 años en la gestión. ¿Qué hizo? Habrá que preguntar. Claro. 4 como secretario de gobierno, 4 como intendente y 2 que estuvo suplantando a Rico. Por lo tanto, no es solamente criticar, criticaba. San Miguel ha crecido. Este gobierno, a cargo del señor Joaquín de la Torre, la verdad que ha hecho obras por San Miguel. Pero hay que equilibrar. Hay que lograr que el Ejecutivo comprenda que no solo todo se centra en el centro, que no todo se centra en mellavista. Hay otras necesidades. Las empresas contratadas deben tener un control. Porque si no, lo sufrimos los vecinos, que no tienen problema en pagar impuestos. Yo hablo con muchos vecinos. No tienen problema en pagar impuestos, en que le aumente las tasas municipales o las tasas de seguridad y higiene, también debido al proceso inflacionario que vive el país. Pero tienen que saber qué se hace con eso. Exactamente. Está clarísimo. Miguel, lista 1.701. Esta es la boleta que van a encontrar en el cuarto oscuro. Con lo cual, digamos, quien quiera votarlo a Miguel puede elegir opciones a diputados nacionales de manera libre. Exactamente. O vos tenés algún candidato en especial. No, no llevo candidato a diputados ni a senador. Por lo tanto, como siempre digo, corten por lo nuevo, corten con lo sano. Espero que el vecino San Miguel me dé una oportunidad. Por suerte, apoyan a los jóvenes. Eso es importante. Mi juventud, mis ganas de hacer y de aprender. Quiero hacer en la función pública y aprender dentro de la función pública. Gracias, Miguel. Gracias a usted, Sebastián. A la pausa. Ya venimos. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Bueno, en esta parte final también vamos a escuchar a quien es candidato a primer concejal de la lista de Francisco de Narváez en José C. Paz. Me refiero a Juan Carlos Lito de Nucci, que encabeza el listado. Y también a algunos de los integrantes de su lista, de sus compañeros de candidatura. Nota que ponemos en el aire ya mismo. Bueno, Lito de Nucci, día especial para los peronistas, 17 de octubre, haciendo un acto diferente. Totalmente. Mirá, nosotros más que nada para demostrarle, bueno, al vecino, que por qué andamos todos los días levantando esa bandera, como decís vos, hoy un día importante, el día de la lealtad. Lealtad al vecino, más que nada. Hoy, bueno, viste los profesionales que estuvieron exponiendo el proyecto que nosotros tenemos para el futuro. Es decir, se nos dé la posibilidad de entrar al Consejo Liberante, de entrar al Consejo Escolar, tener el proyecto presentado. No ser un concejal para sentarse y nada más. Sino que todas esas quejas que tienen los vecinos, llevarlas. Y todos los pensamientos que tenemos a través de ellos, que se presenten. Y ojalá que los concejales acompañen porque es el bien para la comunidad. Y tú presentaste a todo tu equipo. Tu equipo dio la cara en cultura, en deporte, en educación, en seguridad. O sea, como hace rato hablaba en el acto, ellos están convencidos. Esta gente que viste hoy no vino pagada, no le dimos una bolsa de mercadería, no pusimos micros. Los invitamos que se acerquen y escuchen la propuesta de nosotros. Eso es lo más importante, que se junte vecinos y no traerlos por algo, sino que vengan ellos y estén viendo y diciendo, bueno, vamos a ver la propuesta de delito. Y del conjunto de concejales que los acompañen, consejeros colares, los candidatos. Porque son muy importantes, no solamente esto y yo, sino que hay mucha gente importante. Y que tienen mucha capacidad y están preparados para llevar adelante un cargo, tanto en el Consejo Liberante como en el Consejo Escolar. ¿Tu lista fue elegida en forma democrática? Lo decías recién en la parte final de tu acto. Totalmente. Esto es como decir, como digo, a veces digo, mi agrupación parece esas agrupaciones de hace 20 años que me recuerdan cuando yo era pequeño. Porque es todo democrático. Nosotros nos sentamos y elegimos y ponemos a algunos hombres y mujeres que están preparados para conducir, es decir, en el Consejo Liberante y acompañar. Eso no quita que todos los compañeros que no están en la lista no tengan la misma posibilidad en el futuro. Eso es bueno. No como algunos que arman listas solamente para presentarse y decir, quiero ser concejal, puedo ser concejal. Por eso, lo bueno que he hablado con muchos y muchos vecinos y dicen que se equivocaron, que pensaban que era otra cosa a listas que votaron. Hoy tienen la posibilidad de elegir por segunda vez y se van a dar cuenta. Y se dan cuenta porque cada día se están sumando más vecinos a acompañar a este proyecto. Quinto, te hago una más. Faltan siete días para las elecciones. ¿Cuáles van a ser los últimos detalles a tener en cuenta de cara al 27? Estamos, bueno, seguimos en reunión en todos los barrios. Siguen las charlas de salud, de seguridad, de cultura, en todos los barrios. Yo a todo el vecino que me convoca voy a estar a disposición. En nuestra agrupación están todos los días los compañeros trabajando, están todos los días distribuyendo la boleta, porque eso también es algo importante, cuidar nuestra boleta el día de las elecciones. Así que todos los vecinos van a recibir su boleta en su barrio. Y también decirles que terminamos con un evento del Día de la Madre en el barrio Sanatilio. Así que va a ser un día muy importante para homenajear a todas las madres de José C. Paz. Es parte final de la campaña de cara al 27, presentando hoy todo lo que va a ser el equipo de trabajo que los va a acompañar a ustedes en caso de ser concejales. Sí, la verdad que sí, muy contento por el acompañamiento de la gente, más que nada. Nosotros queríamos poner el hito que encabeza la lista, ¿no? Quería exponer que realmente tenemos un proyecto de verdad para cambiar José C. Paz. Y hoy convocamos un montón de vecinos, no solamente compañeros de nuestra organización, sino que convocamos a vecinos que no participan en política para que vean que nosotros no tenemos proyectos para un volante. Tenemos proyectos de verdad que tienen contenido. Cuando Lito habla de proyectos, habla con fundamentos. Y hoy lo que estamos de mostrar en la sociedad de José C. Paz, más que nada, todos los paseños, para que vean lo que dice Lito de verdad. Elaborando mucho acá con Lito, con el tema cultural y todo eso. Desde hace años que ven colaborando en el tema cultural. De repente por ahí pude entablar una buena relación con Lito, con todo el tema cultural, porque es una persona que le interesa todo el tema de las áreas, incluyendo obviamente a cultura, ¿no? Laburando mucho y viendo también un par de cosas que por ahí haría falta reforzar en José C. Paz. Y hago una más. Y de cara al 27, formás parte de la lista dentro de los candidatos a consejeros escolares titulares. Sí, exactamente. Bueno, ahí también laburando mucho en ese ámbito, viendo mucho las problemáticas, más que nada, de los colegios. Entonces, yo creo que una de las cosas puntuales y fundamentales en José C. Paz es poner en funcionamiento y en condiciones bien los establecimientos educativos. Bien, para el final entonces, y hablando de José C. Paz, uno de los tantos actos que se hizo en estos días dentro del oficialismo fue el que organizó el exdiputado Jesús Aispurú. Vemos así las imágenes, donde como sucede habitualmente, Mario Isi concurre a cada uno de los actos, participa y además se proyectan videos recordando lo que era José C. Paz antes y lo que se transformó después de la década kirchnerista, obviamente apelando a ese recuerdo para modificar los resultados de las elecciones primarias que obtuvo el Frente para la Victoria José C. Paz. El propio Mario Isi catalogó a ese acto como el acto más eufórico de los que había realizado a lo largo de estos días de campaña, donde todavía falta una semana, por supuesto, para que esto termine. Esto es lo que sucedió también en uno de los actos que organizó, repito, el diputado provincial, mandato cumplido, Jesús Aispurú. Otro de los temas importantes de la semana fue la inauguración de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Malvinas, Argentina. Inauguración que obviamente encabezó el intendente municipal, Jesús Carilino, y que va a permitir que 12.500 familias puedan tener el acceso al servicio de cloacas. Y esto, claro, está como se viene haciendo en aquellos municipios que además no están con el Gobierno Nacional, las obras se tienen que efectuar sí o sí con fondos de la comuna. Llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos durante toda la semana a que nos siga en www.elembudo.tv, porque allí le iremos dando lo último, lo que vaya pasando y los adelantos de lo que puede acontecer el próximo domingo, cuando a esta hora ya sepamos los números finales que todo indican van a ser favorables a Sergio Massa. Lo que se sabrá entonces es cuál es el porcentaje final, qué va a pasar en los distritos, cuánto obtiene cada municipio y cada intendente en sus listas que apoya, esa será otra discusión. El próximo domingo sabremos entonces a ciencia cierta cuál es la verdad y cómo sigue el futuro político de la Argentina. Gracias, buena semana para todos, feliz Día de la Madre a todas ellas en su día hoy y nos reencontramos en cualquier momento. Chau. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria avial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. En Tortuguitas, Parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Que festejes y te diviertas, es nuestro fin. Vení, visitanos en nuestro Salón Solo en Sueños. Vivirás momentos únicos e irrepetibles. Realizamos todo tipo de eventos. www.soloensueñoseventos.com.ar Facebook, Salón Solo en Sueños. Teléfonos, 02320-413-797. Celular, 156-788-8835. Salón Solo en Sueños. Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería, voltar, centro integral para la construcción. Ruta 197, número 1497, Granburg. Teléfono, 02320-480-015. Cooperativa Telefónica de Granburg. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis. Jardín Maternal, niños creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granburg. Mucho más que una empresa telefónica. En Tortuguitas, aldear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. Veinticinco años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas.